Bien, seguimos con más entrevistas para ustedes. A continuación vamos a dialogar con el comandante Julián Reina, miembro del Consejo Marítimo Ciudadano. Adelante, abogado Franco. Muy buenos días, bienvenido comandante Reina. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Alberto Franco, muy buenos días. UCSG Noticias, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. Comandante, para ponernos en contexto, cuéntenos qué es el Consejo Marítimo Ciudadano. Gracias Alberto. Mira, el Consejo Marítimo Ciudadano es una organización creada en el seno de la Universidad del Pacífico por nuestra canciller, la doctora Sonia Roca, con el fin de apoyar el desarrollo del país, especialmente en lo que se relaciona con la cultura marítima ciudadana. Y en ese efecto, su visión es empezar desde los niños hasta el desarrollo nacional y el conocimiento nacional de esa extensión tan vasta en el Ecuador que son nuestros mares. Un área poco conocida de la patria definitivamente es el mar territorial. El común lo ve como la playa o por las noticias se enteran de que sirve para que las lanchas rápidas lleven droga o los chinos depreden la riqueza marítima. El Consejo Marítimo Ciudadano ha generado el proyecto Nuestro Océano Pacífico. ¿En qué consiste? Sí, Alberto. Ese proyecto está relacionado, está subdivido en diferentes proyectos, ¿no? Tiene que ver con todo esto que yo te decía, básicamente la educación y la cultura. Pero dentro de ellos, por ejemplo, está la publicación de un libro, está el desarrollo de un proyecto para niños en el cual hay todo un concurso de trabajo, de talento en educación del mar. Y a medida que ellos vayan logrando superar etapas, es un trabajo en línea, pueden ir concursando y van superando etapas, obtienen premios hasta que consigan de pronto becas universitarias o ese tipo de cosas, ¿no? Además, hay proyectos de basuras, por ejemplo, en el mar, proyectos de investigación científica o proyectos de revisión de playas a nivel internacional, de tal manera que podamos conocer también la calidad de nuestras playas. En fin, invoca toda una cantidad de elementos alrededor de este Consejo Marítimo Ciudadano en ese proyecto que usted menciona. Es evidente que solo no se puede hacer algo. Siempre se requiere la colaboración y la participación de mayores grupos. Ustedes han buscado dentro de las otras universidades, dentro de otras instituciones del Estado o particulares o ONG, para poder tener un concierto de voluntades para lograr esta integración de la ciudadanía a los intereses de cuidado del mar. Efectivamente, Alberto, así es. El Consejo Marítimo Ciudadano está constituido por 76 personas. Realmente son personalidades ecuatorianas. Dentro de ellos se encuentran políticos, se encuentran empresarios, se encuentran oficiales de la Armada, instituciones representadas por sus propias cabezas, de manera que es muy grande y está vinculado tanto al sector público como al sector privado del Ecuador. Hablando de la educación, ¿qué sectores de la educación participan en el desarrollo del proyecto? ¿Colegios, universidades, instituciones oficiales? Sí, todos ellos. Pero principalmente el trabajo está desarrollado desde la Facultad del Mar. Yo soy el decano de la Facultad del Mar. Y desde allí nosotros entregamos todo el material que pudiera servir para constituir este concurso para los niños. Por ejemplo, se le entrega a la Facultad de Educación. La Facultad de Educación lo transforma en un lenguaje que puedan comprender ellos en diferentes etapas para diferentes niveles educativos. Y de esa manera se transforma en otro paso, que es llevarlo a una página web, a un desarrollo del concurso todo en línea. Y desde allí se está reflejando, se está desarrollando este programa de educación. Es de muchos años, de todos los niveles. Hasta ahora estamos empezando con los últimos tres niveles de bachillerato. Es decir, primero, segundo y tercero de bachillerato. Pero la idea es llegar a ser un cubrimiento total de los diferentes niveles de educación primaria y secundaria. La contaminación del océano, que es un gravísimo mal, que junto a la destrucción del ambiente, son factores que van en contra de la existencia y de la vida misma y de la humanidad, debe ser comunicada a los ciudadanos. ¿Hasta qué punto cree que, hablando de nuestro país, puede haber receptividad en el ciudadano de esta iniciativa de cuidado, de esta iniciativa de repotenciación, de reconquista del mar? Mira, Alberto, tengo que ser muy honesto en esto y solamente te puedo hablar por mi experiencia, que en Ecuador ha sido… Yo soy colombiano, estoy aquí desde el 2014 y he trabajado con asuntos ambientales marinos desde entonces. La verdad es que he tenido poca receptividad en temas ambientales, en apoyo. Es decir, si hay apoyo moral, si hay apoyo de que todo el mundo me da palmaditas en la espalda y qué chévere tu proyecto, me encanta, tienes que seguir adelante. ¿Cómo es que no lo hemos pensado? Pero más allá de ese punto, no. Es decir, donde la persona diga, me involucro, mi empresa puede aportar, aunque la ley en Ecuador es muy bondadosa y permite que, por ejemplo, el dinero que se aporte en un proyecto de investigación, como el que estamos haciendo en la Universidad del Pacífico de Plásticos en el Mar, tenga el 100% de condonación de esa deuda o más bien de retorno de la deuda que se ponga en impuestos. Aún así, ha sido muy difícil conseguir recursos para el desarrollo de esta investigación. Entonces, digamos que hay una buena intención moral, un cariño inmenso por el medio ambiente, pero no sé si la efectividad alcanza en los mismos lugares. Gracias, comandante. Y también la participación de otra universidad. No se olvide, la Universidad Católica siempre está al tanto de todo lo que es reforestación, de todo lo que es cuidado del medio ambiente y, por qué no decirlo, del mar. Gracias, comandante. Muchas gracias, Alberto. Así lo hemos sentido con sus entrevistas. Quiero agradecerlas y quiero felicitarlos también por los 10 años que lleva en este maravilloso programa. Gracias, muy buen día. Estuvo con nosotros el comandante Julián Reina, miembro del Consejo Marítimo Ciudadano.